No hay otra forma, entonces romper con el FMI, dejar de pagar la deuda hasta que se investigue todo cómo fue ese endeudamiento, es la única forma de poner todo ese dinero, esa riqueza, al servicio de otros intereses, que es el que nosotros queremos plantear. Nosotros queremos que toda esa riqueza que poseen los trabajadores, permite una reactivación económica del país a partir de esos intereses, a partir de la creación de fuentes de trabajo, de que se abran las fábricas y que produzcan según los intereses de los trabajadores y evolucione un desarrollo del país en base a esos intereses. Bueno, y a propósito de eso, una de las críticas más generalizadas que uno escucha a boca de jarro, perdón la vulgaridad, en la calle es, bueno, ellos proponen no pagarle al FMI y cómo lo van a hacer, si el acuerdo ya está, si la deuda ya está, ¿qué saben? Porque es la crítica que se suele escuchar en la calle. Y es algo que es posible, es viable. Sí, sí, en realidad esa es una respuesta que han intentado instalar justamente las fuerzas que plantean que hay que seguirle pagando al FMI como de lugar. Claro. Porque, por ejemplo, la candidatura de La Baña está centrada en el planteo de que hay que renegociar la deuda. Sí, el mismo planteo hace el kirchnerismo, o sea, Fernández, Fernández, pero uno está como en esa fórmula, ¿no? Claro, pero Fernández, Fernández. Yo creo que, tanto desde Cambiemos como desde Fernández, Fernández o desde La Baña, ambos plantean una renegociación o qué van a ver, bueno, uno la continuidad porque es quien tomó la deuda, los otros una renegociación, pero están proponiendo seguir con lo mismo. Sí, sí, recordemos que La Baña fue el que renegoció la deuda cuando asumió el kirchnerismo en sus primeros años y eso es, digamos, lo que le da la fuerza del planteo de su campaña. Pero él renegoció esta deuda en base a los intereses del FMI y por eso ahora estamos en una situación todavía peor a la que teníamos en el 2003. Pero además, a pesar de la crisis muy grande que tuvimos entre el 2001, 2002, 2003, a nosotros nos reactivó un poquito económicamente que el valor de las hojas ha sido el mayor, que hemos sido un país productor de mucha riqueza en ese sector, entonces esos dividendos, esos intereses volvían al país y permitían esa reactivación económica, cosa que no está pasando en el día de hoy. No, no, quizás hayas leído en los medios internacionales, pero China acaba de devaluar el yuan. Eso repercutió en Argentina inmediatamente. Recordemos que Argentina, su principal socio económico es Brasil y el segundo es China. Y lo otro que ha sucedido en estos días es que la tasa de interés del gobierno del Banco de Estados Unidos también ha disminuido un 0,25%. Es decir, estamos en una guerra económica mundial donde Argentina parece como el labor más débil de toda esta cadena. Porque no hay que olvidar que nunca hemos dejado de ser un país emergente entre comidas, porque emergente para nombrarlo, pero seguimos siendo parte del tercer mundo, no estamos ni más desarrollados que los países hermanos que tenemos más cerca, seguimos siendo el tercer mundo, seguimos siendo un país emergente que todavía no puede superar los coletazos de crisis pasadas. Sí, y recordemos que esta situación tiene como fundamento principal el pago de la deuda externa, la deuda externa histórica que tiene la Argentina. Entonces, volviendo a lo que estábamos hablando... Desde la dictadura de la dictadura. Sí, o anteriores de la dictadura. Uno podría rastrearla hasta el comienzo, digamos, como país. Pero lo posible o lo imposible de esta medida está en tanto y en cuanto el interés que tenga uno, porque acá estamos sufriendo una catástrofe social en la Argentina, que uno ya la visualiza hasta muy cercana, digamos. Yo tengo trabajo, en mi familia tenemos como dos ingresos, sin embargo, no nos alcanza para llegar a fin de mes y uno ve la situación de otras familias que no tienen trabajo. Es una situación catastrófica. Entonces uno tiene que decir que lo posible o lo imposible está determinado por eso. O sea, porque la política de pagar la deuda, que ya se va pagando tres o cuatro veces la deuda que tenemos, ha llevado al país a esta situación. Entonces planteamos otra posibilidad, que es el no pago de la deuda, y poner al país en una actividad económica mucho más importante, que permita superar estas trabas, que es ser siempre el tercer mundo, el país emergente. Entonces, aparte, en medio de una crisis económica mundial enorme, donde si seguimos con esta política, nuestro país va a terminar en condiciones, pero mucho peor. Hoy acaban de dar a conocer los medios nacionales, que hay un borrador nuevo que presentó el gobierno de Macri, porque hubo un reclamo del FMI de que avanzara en la reforma laboral. Hoy hay un borrador nuevo, que lo tienen algunos medios, que hoy han salido en algunos diarios, donde uno dice, ya vienen por todo, digamos, porque no quieren ningún derecho para los trabajadores, ninguno. Ellos tuvieron unos exabruptos la semana pasada, y decían que ellos querían tener el derecho de despedir cuando quieran. Y que lo dijeron de esa forma. De esa forma, tal cual. Entonces, nosotros ahora, uno puede percibir en los medios nacionales, los que están llevando esta campaña de la necesidad de la modernización, de las relaciones laborales, de la modernización de la economía, es la misma burguesía, o sea, el mismo empresariado está llevando adelante esta campaña, de una forma intentando confundir a los trabajadores, pero el gobierno hoy ya salió directamente con ese borrador, donde quiere convertir, donde ya está prácticamente planteado por ellos, la destrucción de los convenios colectivos de trabajo, y la tendencia a que todos los trabajadores seamos monotributistas. Es decir, que ellos puedan despedirlo cuando ellos quieran. Cuando quieran, porque la situación del empleado termina siendo una situación de uno mismo. O sea, yo le voy a generar riqueza a mi empleador, pero mi empleador no me va a pagar jubilación, no me va a pagar, si me despide cuando quiere, no me va a pagar esta indemnización, ni ningún tipo de seguridad por el estilo. Me tengo que hacer cargo yo mismo por ir a trabajar en la empresa de otra persona, o sea, generar la riqueza a otra persona. Sí, sí, cuando uno sabe que las relaciones laborales existen, digamos, hoy en día eso está penado por la ley, digamos, cuando la relación laboral es demostrable, existe, no se puede, pero sin embargo se hace. Yo soy docente y nosotros tenemos docentes que son monotributistas dentro del sistema educativo. Y trabajan para el Estado. Trabajan para el Estado, tienen que cumplir un horario, atienden alumnos, o sea, cumplen la misma tarea que un docente que tenía hasta hace unos tiempos atrás esos derechos. Entonces, pero esto de la flexibilidad laboral, de la reforma laboral, que es acompañada por la reforma jubilatoria, en forma conjunta, son ataques muy fuertes, muy muy fuertes, y que están determinadas por la política de FMI. Bueno, hoy se hablaba de cuánto cobra un jubilado, y que, bueno, lo leí en varios diarios esta mañana, y que es alrededor de 12.000 pesos. Sí, 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 ese hoy es porque se actualizó el índice. Claro, pero 12.000 pesos no es nada. Sí, la canasta de un jubilado, si uno tiene en cuenta los 12.000 pesos, debe ser el 35 o el 40% de lo que tendría que cobrar una persona jubilada para poder vivir. Y esta catástrofe social se ve muy 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 patente. Nosotros estamos ahora asistiendo acá en la provincia de La Rioja y en todo el país un tarifazo que en estos días nos ha llevado a permitir estar en contacto con personas que están viviendo una situación desesperante, desesperante. No saben qué hacer, sobre todo las personas que son jubiladas, que todos sabemos que el 80% de los jubilados cobra la mínima. Y nosotros vemos que ante este tarifazo que está planteado en una situación electoral, ¿sí? Está planteado en una situación electoral y el sector de Fuerzas Cívicas Riojano, de Cambiemos de la provincia, le echa la culpa al gobierno provincial. Porque dice que las APEN, porque dice que... Sí, todas las... Ahora, el otro sector del PJ, de Casas, de Silvia Gaitán, le echa la culpa a la política nacional. Nacional, sí, que lo ha dicho también. Nosotros le damos la razón a los dos. Le damos la razón a los dos. Los dos son responsables porque la tienen. O sea, ahora el problema es que mientras ellos echan esas responsabilidades, la gente está viviendo una situación catastrófica que no sabe qué va a hacer en medio de este invierno que le corten la luz, le saquen los medidores. Nosotros vivimos en el barrio Padre, yo vivo particularmente en el barrio Padre Inestal, y la gente va y le sacan los medidores sin tener una contemplación de si en este lugar vive ni, si viven niños, si viven bebés, si viven ancianos. Si viven una persona enferma. Van y se lo sacan. Literalmente van y se lo sacan y dejan a las personas en la más completa desprotección. Desprotección, vulnerabilidad. Los servicios son un derecho, son un negocio. No es el negocio de los Vedere Herrera, no es el negocio de los Macri, sino que es un servicio, un derecho, que tienen que tener todos los trabajadores, porque los que sostenemos este país somos los que trabajamos. Pero además, más mal, perdón, se me lengua la traba. Mal que mal, ¿no? Que uno tenga el servicio y que use la luz para calentar agua, para la paga, para lo que sea. Lo que son servicios básicos, como las energías, luz, gas, agua, nafta, son servicios que se utilizan para trabajar, o sea, para replicar tu día a día, trabajar, generar más riqueza, y que suban los costos, cuando uno lo empieza a visualizar de manera general, también afecta, en general, a toda la comunidad. O sea, lo que pasa en tu casa y que hoy te corten la luz, significa que al que está trabajando también le afecta en su trabajo, en su ambiente laboral, porque suben los costos. Sí, sí, uno dice, estos son derechos que los trabajadores teníamos conquistados por el solo hecho de ser trabajador, por la salud, por la educación, los servicios, y ahora esto está yendo a un retroceso, a un retroceso en las condiciones de vida de los trabajadores. Sí, porque yo también en estos días hemos escuchado en las asambleas de autos convocados que se realizaban, personas que te decían, yo ya no prendo la estufa, yo ya no veo tele, yo ya pago tantas cantidades de lámpara, porque piensan que con eso van a lograr disminuir, pero en realidad acá está puesto el interés en las ganancias de los empresarios. Entonces vos gaste lo que gaste, a vos te van a esquilmar hasta el último peso, hasta el último centavo. Eso también era algo que he conversado con una amiga, tiene tres trabajos y el 50% del ingreso que entra de esos tres trabajos, que son en negro, pues son changas, lo ha destinado a pagar los servicios. Sí, 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 es una paridad, digamos. Claro, es mucho. Y en eso que estábamos conversando sobre esto y sobre el precio de los servicios y lo que la gente no llega a nunca pagar, terminamos hablando de eso también, de los intereses de los empresarios, que no se fijan en el obrero, cómo uno termina en esta situación total de protección. Sí, primero, el aumento de la tarifa es a nivel nacional y está basada en una política que garantiza Macri a todo el sector empresarial de los servicios, que es la dolarización de esos servicios. Sí, entonces atan esa política al dólar. Entonces, en tanto y en cuanto el dólar siga subiendo, las tarifas van a seguir subiendo, o sea que eso está en cierto. Claro, a lo que iba recién, que lo recordé, es que, bueno, estaba previsto que la suba de la tarifa iba a ser aproximadamente el 40%, esto lo venían anunciando desde el principio de año. Lo que pasa es que intentaron que esa suba sea progresiva, entre comillas, y por más de que vos reduzcas tu consumo, te va a llegar muy alta la factura porque es la suba que ellos habían previsto. Si tenés el mismo consumo que a principio de año que te habían cobrado, no sé, mil pesos menos, es un ejemplo muy burdo, por más de que tengas el mismo consumo o por lo que lo reduzcas, igual te va a venir una boleta con el doble porque el precio la aumento. ¿Estaba previsto? Sí, 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 el gobierno nacional y el gobierno provincial han salido a garantizar las ganancias de las empresas. Eso es lo que se plantea. Y en ese sentido, el trabajador, por más que prenda o apague una luz de más por día, ellos van a tomarse los medios para poder atener esa ganancia. Y esto es lo que nosotros planteamos como cambiar esa perspectiva, ¿no? Los empresarios tienen que demostrar cómo consiguieron ser empresarios en un primer momento, cómo lograron hacerse de todas estas empresas. Cómo es que la SAPEM, acá en la provincia de La Rioja, que es un sistema bastante turbio en el cual la mayor parte del dinero la pone el Estado, pero las ganancias se las lleva la parte empresarial de esas SAPEM, bueno, todo eso. Ellos son los que tienen que explicar esa situación. Que nosotros en estos días hemos reclamado fuertemente que se tienen que abrir los libros de las empresas para saber la tasa de ganancias que tienen, para saber a dónde van esas ganancias y si se vuelve a invertir de nuevo. Porque recordemos, nosotros vivimos cortes casi periódicamente, tenemos personas que se les queman las cosas en la casa, tenemos que ir. Bueno, de hecho, el otro día, creo que fue un domingo, que hubo un bajón de luz aproximadamente a las 8 y media de la mañana, a una mujer se le quemó el único tele que tenía en la casa. Sí, sí, y lo trajo a la oficina. Y lo trajo a la oficina, pero en la oficina tenés que justificar con la boleta de cuándo compraste el tele, hasta cuándo tenía garantía, de si de verdad fue. Exactamente. Entonces es un trámite burocrático que lleva muchísimo tiempo. Sí, sí, porque nosotros, y en ese sentido de esto, de que las empresas son beneficiadas por estos gobiernos, sea como sea, a costa de lo que sea, nosotros tenemos la necesidad de plantear de que a estas crisis capitalistas que estamos viviendo ahora tienen que pagar los capitalistas. Y no la tenemos que pagar como se viene haciendo históricamente, que la pagamos los trabajadores. Y por eso nosotros, el Frente Disquera se plantea como una fuerza que defiende los intereses de los trabajadores, de la juventud y de la mujer, porque en esa perspectiva está puesto nuestro programa, en la perspectiva de romper con el Fondo Monetario Internacional, de dejar de pagar la deuda externa, del rechazo absoluto a la reforma laboral y a la reforma previsional, el aumento del presupuesto para educación, el presupuesto para salud, de que las obras sociales se pasen a manos de los trabajadores y dejen de estar en manos de los intereses contrarios. y también en el tema este de la juventud, obviamente, el tema de las becas, el tema del presupuesto educativo y el tema de acabar con estas nuevas relaciones laborales que se están creando, que son catastróficas para la juventud. Relaciones laborales donde se someten a horas y horas de trabajo por un pago miserable y que tiene estas condiciones de despido, me refiero a estas empresas que se usan con apps en Buenos Aires, que uno va como Globo, no me acuerdo los nombres, Shappi, Shappi, pedidos ya. Exactamente, todas estas empresas que son como el boom que se está ofreciendo ahora y que hay mucho de retroceso laboral en las condiciones de contrato con la juventud tremendas, tremendas. Incluso también con el sistema previsional y el sistema de seguridad social. He tenido la oportunidad de conversar con personas que trabajan de esto y podés estar todo el día trabajando y no ganar un peso. Es como el azar, te pasa un accidente y no se hacen cargo que de hecho hace poquito hubo... Estaban más preocupados por el pedido que por la salud de la persona que no se podía mover entre otras muchas cosas. Pero bueno, es lo que se viene también de la mano de Uber. Exactamente. Claro, vos sos tu propio empleador si tenés un accidente bueno, yo no lo puedo. Ahora, la reforma laboral tiene previsto que por ejemplo los trabajadores camioneros tengan un convenio tipo Uber para poder realizar su trabajo. Un retroceso enorme. Y también quería terminar la cuestión esta para nosotros. Te voy a pedir que te quedes si logramos la entrevista porque me gustaría ver ahora que... Porque vamos a hablar con Majo González. Ah, bien. Ella también es candidata a diputada y me resulta muy interesante que hayan logrado la unidad del Frente de Izquierda y que estén juntos porque ella es del MST y vos del Partido Obrero. Sí, y en Ayoga también está Izquierda Socialista. También. También está Izquierda Socialista y a nivel nacional también está el PTS, digamos. Serían las cuatro fuerzas. Las más grandes, ¿no? Porque digo que también está rompiendo cadenas que es Carmen Verdú, bueno, hay otros partidos de izquierda que no tienen representación en la Rioja pero sí a nivel nacional y que también están dentro del Frente de Izquierda. Por eso me parece muy lindo poder charlar o poder hablarlo desde los dos puntos de vista aunque hayan logrado la unidad porque me gusta esta tercera perspectiva que se ha dado históricamente y que históricamente en cuanto a la relevancia que están teniendo en los medios porque hay gente muy muy preparada que la verdad siempre la tuvieron y que ha logrado tener su avance en los medios. Bueno, estamos intentando comunicarnos con Majo González. Mientras me gustaría que sigamos hablando. Sí, Majo González es nuestra segunda candidata está Martín Ángel que es el primer candidato a diputado nacional. Lo que con él estuvimos hablando la semana pasada. Martín Ángel es docente hemos estado juntos en algunas luchas docente y también en la lucha en la defensa del medio ambiente y ahí lo conoce a Martín de hecho en la lucha por la defensa del FAMATINA está Caro Goicochea bueno, está la compañera nuestra Claudia Claudia Bayboria entonces y está también Leonel del MST también como suplente y te quería decir que nuestra perspectiva también incluye la defensa de los derechos de la mujer en medio de este ajuste enorme porque esto no es ajeno a la situación de la mujer la mujer sabemos que en el régimen en el que vivimos es la que sufre la doble opresión es la que tiene los salarios más bajos es la que tiene otras condiciones laborales distintas y es la que históricamente también ha tenido que sostenerse mediante una economía informal porque eso desaría vender rosquitas limpiar casas entre otras cosas o sea no estoy diciendo que el trabajo no sea digno estoy diciendo que es trabajo que siempre ha estado en negro o no ha estado reconocido como tal y bueno esto entra en discusión también el tema de las jubilaciones a las amas de casa exactamente que este gobierno se las estaba negando y ahora pusieron bueno hasta el 2022 obviamente nosotros rechazamos ese planteo porque en realidad el responsable de esta situación es el mismo estado y hace poquito se firmó la paritaria del sindicato de trabajadoras domésticas una miseria una miseria lo que cobran este trabajo que es sostenido casi por un millón de mujeres en la Argentina y que cobran una miseria y muchos de ellos en negro y que un trabajo nosotros siempre tenemos esta cuestión de también preguntarnos que es la dignidad porque cuando uno dice el trabajo dignifico el trabajo es digno la dignidad es que vos trabajes y al fin de mes tengas un salario que te permita darle de comer a tu familia porque lo otro que trabajes las horas que hay que trabajar que tengas las horas de descanso porque si te podemos decir el que quiere puede el que quiere te trabaja todo el día pero eso no tiene mucho que ver con la dignidad si no tenés tus horas de descanso tus horas de estar con tu familia tus horas o sea el trabajo tiene también un límite que uno necesita de descanso entonces todo este ajuste que se está librando todos estos ataques que hay de las condiciones laborales del aumento de las cosas es donde más repercute en la mujer y repercute no solo por una cuestión económica sino que repercute por una cuestión de violencia estas situaciones generalmente aumentan los índices de violencia hacia la mujer porque se descarga todo lo que se descargaba en menor medida antes de la menor violencia se descarga sobre la mujer entonces es una situación que nosotros decimos que parar el ajuste está dentro también de los reclamos de la mujer trabajadora porque sabemos que tiene hasta que no podamos solucionar todo este tema de las relaciones sociales establecidas en las cuestiones de género estas cosas van a seguir repercutiendo en la mujer entonces para nosotros es fundamental en los derechos de la mujer también parar el ajuste y avanzar en que la mujer tiene que tener la posibilidad del trabajo tiene que tener la posibilidad de la vivienda tiene que tener la posibilidad de la estabilidad laboral nosotros tenemos acá en Chilecito una enorme cantidad de mujeres que tienen trabajo precario es decir que están sometidas a los vaivenes de los intereses de otros y en esos vaivenes está su posibilidad de irse o no del hogar ante una situación de violencia entonces si la mujer tiene un buen salario tiene su vivienda puede solucionar más fácilmente un poco más fácil porque creo que no es una situación fácil pero tiene mejores perspectivas de poder dejar ese hogar violento poder tener darle a su hijo otra posibilidad ahora está atada a una cuestión económica y de dependencia económica en el caso que se dé al violento entonces esa independencia también pasa por las condiciones materiales de la mujer y que eso van a permitirle a ella poder terminar con estas situaciones entonces nosotros también lo planteamos desde ese lugar y no me quiero dejar pasar el tema de que nosotros luchamos obviamente por la este derecho fundamental que es que la mujer tiene que poder decidir sobre su cuerpo tiene que dejar de ser un objeto tiene que dejar de ser una incubadora para esta sociedad y que la que tiene que decidir sobre su cuerpo es ella misma y por lo tanto reclamamos que se tiene que aprobar la ley de legalización del aborto o ILE que es una pelea fundamental la compañera Romina del Plaque nuestra candidata a vicepresidente junto que acompaña Nicolás del Caño que es nuestro candidato a presidente fue la cuarta firmante en el proyecto anterior ahora también ha firmado y nosotros es una lucha fundamental para nosotros poder de hecho mañana vendría a ser también la vigilia mañana hay actividades por la que fue la vigilia de su no aprobación en el Senado porque un sector de estos dos partidos patronales tanto de Macri Di Pichetto como de Fernández Fernández sucumbieron ante las presiones de las iglesias de las iglesias católicas de las iglesias evangélicas y de los intereses contrarios a la mujer y terminaron no aprobando esta ley y nosotros también nos queremos dejar claro que el frente de izquierda es el único frente que todos sus todos sus candidatos han planteado su posición con respecto a la legalización del aborto como un derecho de la mujer y también nosotros lo que planteamos es la necesidad de que tiene que haber un consejo autónomo de la mujer porque no puede seguir estando en manos de los mismos gobiernos que aplican este ajuste entonces pensamos que la organización de la mujer que es enorme en la Argentina es el país que ha dado el puntapié inicial a lo que se conoce como la tercera ola y que ha tenido repercusiones en todo el mundo estas mujeres argentinas que se han organizado y que están librando una lucha enorme tienen que tener la posibilidad de dirigir un consejo autónomo para poder dar solución a los problemas de la mujer bueno y saludamos una de estas mujeres que tiene también un poder enorme y muchísimas ideas al respecto de la temática que estamos hablando saludamos a Majo González ella como bien decíamos es candidata a diputada por el Frente de Izquierda Unidad como estás Majo muy buenas noches muchísimas gracias por esta comunicación Tamara Ormeño te habla en compañía de Pedro Carrizo que también nos está acompañando en el día de hoy para CNC Noticias bueno muchísimas gracias por esta comunicación buenas noches Tami y bueno buenas noches a mi compañero Pedro con quien estuvimos hoy temprano en la mañana en el cierre de campaña acá así que bueno digamos en las últimas horas en la recta final llegando a la veda electoral y bueno esperando que bueno la gente nos acompañe este domingo con su voto al Frente de Izquierda Unidad bueno recién en la entrevista que hemos tenido con Pedro hemos estado repasando muy rápidamente casi a vuelo de pájaro las propuestas que proponen valga la redundancia desde el Frente de Izquierda Unidad de los Trabajadores y uno de los últimos temas que estábamos abordando era la perspectiva de la mujer y como este partido en sus propuestas encara las decisiones de la mujer me gustaría más escucharlo desde vos que sos una gran militante de los derechos de la mujer bueno nosotros a diferencia de otros frentes de otros partidos tradicionales tenemos tenemos una propuesta programática muy clara posicionada en defensa de los derechos del movimiento feminista y disidente que va no solamente por la legalización del aborto sino también por una ESI en todos los niveles educativos presupuestada también en los colegios confesionales ¿no? con perspectiva de género y disidencias también estamos por el Estado laico ¿no? por terminar con la injerencia eclesiástica en todas las políticas públicas y también con el financiamiento que perciben no solamente el financiamiento directo que recibe esta institución sino también a través de la educación privada los colegios confesionales que son millones y millones que tranquilamente se podrían volcar a nuestra educación pública que tan vaciada está por todas las políticas de ajuste así que también estamos por ejemplo por el cupo el cupo laboral mejor dicho inclusión laboral trans en todos los niveles porque creemos que es fundamental garantizar empleo genuino para las compañeras que son empujadas a la prostitución y que tienen una esperanza de vida que no supera los 35 años así que desde el Frente de Izquierda Unidad a diferencia de otras fuerzas políticas tenemos un claro programa en defensa de las mujeres y la disidencia y no negociamos ni con los torturadores ni con los antiderechos con los celestes los mal llamados pro vida nosotros estamos justamente todos nuestros candidatos están por el aborto legal por la separación de la iglesia del estado por la ESI real con perspectiva de género y también por la inclusión laboral trans bien ahora me gustaría aprovechar que están los dos presentes que lo tengo a Pedro acá al lado y a vos porque hablábamos de que era histórica esta unidad a nivel nacional y a nivel provincial de los diferentes partidos de izquierda y que hayan logrado confluir en lo que es el Frente de Izquierda y los trabajadores porque Pedro viene del Partido Obrero y vos Majosos del MST Sí, la verdad que estamos muy felices de haber concretado esta ansiada unidad y por la cual habíamos venido tanto tiempo digamos pregando por él nuestro partido siempre tuvo una digamos una una política direccionada a los compañeros del Frente de Izquierda y felizmente bueno pudimos concretar una unidad de los luchadores de los trabajadores del movimiento feminista de los luchadores que en nuestra provincia se digamos se pusieron al frente de todas las movilizaciones contra el ajuste de Macri contra la reforma previsional contra el pacto fiscal denunciando la enmienda bochornosa de casas y compañía denunciando las represiones en famatina denunciando los negociados que hacen desde la función pública nuestros políticos devenidos en empresarios que nos gobiernan y por supuesto desde el movimiento feminista disidente con todas las compañeras acompañando los pañuelazos las movilizaciones de la marea verde ¿no? y creo que si hay algo que tenemos que reivindicar sin dudas no solamente es que somos compañeros que venimos del movimiento de mujeres del movimiento de los trabajadores sino también que tenemos una coherencia indiscutida que nosotros no transamos y no negociamos los derechos de quienes somos y de quienes representamos así que creo que eso es algo muy destacable en nuestro frente político y bueno y en el caso de nuestra fuerza política que fue la que justamente se incorpora al frente de izquierda la verdad que estoy muy feliz de poder coincidir en esta lista con compañeros como Pedro como Martín Ángel como Carolina como Claudia la verdad que es un honor para mí y bueno creo que la verdad que era muy necesaria esta unidad así que bueno mucha gente nos lo pedía y bueno esperamos pasar las pasos también en la provincia buenas tardes noche Majo buenas noches ya creo quiero hacer una reflexión Majo nos nombra con el nombre de pila nuestro y nos nombramos nosotros entre nosotros mismos de esa manera porque en realidad hemos compartido ya varias luchas hemos estado en lo que tiene el frente de izquierda a nivel nacional es que hemos estado en todas las luchas en defensa de todos los derechos de los trabajadores de las mujeres y de la juventud y que por eso es muy importante esto de la unidad del frente de izquierda nosotros ya teníamos una unidad en lo que era el plenario sindical combativo donde también estaba el MST nos faltaba concretar esta cuestión política electoral pero en la práctica hemos estado siempre juntos en la lucha y siempre hemos tratado de discutir cuál era el mejor programa cuál eran los mejores métodos que nos teníamos que dar pero en eso creo como dice como dijo Majo como dicen algunos spots que tenemos nosotros estamos donde siempre estuvimos históricamente siempre estuvimos de este lado y eso da la garantía de que el día de mañana vamos a seguir estando en el mismo lugar acá están las elecciones está planteada esta situación de ahora de que reclamamos que nos voten porque tenemos que superar el piso del 1,5% que es un por ahí un impedimento para los partidos más chicos los partidos patronales a esto no les afecta absolutamente nada pero el voto del frente de izquierda va a ser un apoyo a esas luchas las que pasaron las que están ahora en el presente como el tema de David Basso y las que se vienen y las que vienen entonces con Majo con Martín con Caro con Leonel con Claudia y yo vamos a seguir estando en el mismo lugar en el mismo lugar defendiendo los intereses de los trabajadores enfrentando toda esta política del FMI y de la política de ajuste de los Macri y de los Fernández y de los Casas y de los Martínez que por ahí es el hombre más conocido de La Rioja que son los que vienen aplicando el ajuste en La Rioja entonces nosotros vamos a estar en las luchas defendiendo estos intereses e intentando avanzar en una salida propia de los trabajadores Bueno a nosotros se nos está acabando el programa Majo espero poder hablar con vos después de la vida política después de Aspaso siempre me ha gustado mucho la perspectiva que tenés política porque sos muy jovencita pero tenés muchísimo conocimiento como mucha de la gente que integra tu partido Pedro muchísimas gracias por estar con nosotros siempre me parece importante conocer todas las perspectivas todos los puntos de vista que los diferentes partidos políticos tienen de la situación del país y desde donde van anclando sus propuestas por eso me pareció importante poder hablar con los dos porque siempre se habla de que la izquierda ha tenido diferentes decisiones de que la izquierda son un montón de partidos políticos que piensan cosas distintas la falacia común cuando en realidad si tienen muchas luchas en común por eso me parece muy importante que hayan logrado esta unidad bueno yo agradecerte Tami esta comunicación la verdad que siempre un placer poder hablar con vos y bueno espero poder llegarme pronto para allá y bueno poder visitarte personalmente y bueno como último mensaje que no ya mañana acá justamente estamos en la plaza preparando las pancartas los carteles para mañana que nos vamos a movilizar nuevamente por nuestro derecho a decidir por la legalización del aborto llevando las reivindicaciones que tenemos desde el movimiento de mujeres y el movimiento disidente porque bueno está bien estamos en campaña pero nosotros como dijo muy bien pero nosotros no abandonamos nuestras luchas y no no vamos a negociar los derechos de los sectores a los cuales representamos así que bueno estoy acá con las compañeras y bueno invitarlos por supuesto que mañana salgamos a la calle los que estamos por la legalización del aborto porque se cumple un aniversario de la negativa de los senadores a nuestro derecho a decidir quiero remarcar que los tres senadores que tenemos desde la Rioja los tres votaron en contra tanto Menem por el PJ como Julio Martínez Inés Grisuela y Doria por la UCR cambiemos y no lo podemos dejar pasar y tenemos que recordar muy bien quienes son los cómplices de la clandestinidad que hoy sufrimos las mujeres y las personas con capacidad de gestar así que bueno y también a todos los que están escuchando de que voten en defensa propia y le den un mensaje a los partidos patronales a los partidos del Fondo Monetario que sea un mensaje de respaldo al Frente Izquierda Unidad que se va a plantar no solamente en las bancas que consigamos o no sino en el lugar donde siempre estamos que son en las calles Muchísimas gracias del Frente de Izquierda Noticias de Noticias del día de hoy mañana no vamos a estar en emisión porque tengo un compromiso personal con médico así que nos reencontraremos el viernes pero mañana quizás haya una emisión de un programa sorpresa de la mano de una persona que seguramente están extrañando hace mucho tiempo nos despedimos en la consola de operaciones Ana Luzo Campos Yáñez junto a Iván Vilte en la producción general Edito Ortiz y quien les habla Tamar Ormeño por estar del otro lado muchísimas gracias muy buenas noches a todos Un pacto para vivir Internet para Todos presenta Lo último en tecnología ahora podés armar tu combo según tus preferencias obtener dos servicios de calidad al precio más bajo del mercado por 12 meses